¡Suscríbete! Y como veis, ahí estaría el desafío Es muy fácil de coger Solamente tenéis que venir a esta ubicación del mapa Que lo voy a dejar por aquí, esperad un momentito Aquí sería en esta parte de aquí Justo porque aquí está el trailer Aquí está el Moai Y aquí está la videocámara Así que es aquí, ¿vale? Lo acabo de coger Así que ya sabéis, si os ha gustado Ahí está el Moai, ¿veis? Ahí está el trailer y está túneles Bueno chicos, pues si os ha gustado el vídeo Ya sabéis, me gustaría un buen licaso suscribiros Y nos vemos en el siguiente directo En el siguiente vídeo directo ¡Adiós!